Con póker de goles, el chiapaneco Samuel Espinoza lideró la victoria de Cruz Azul Lagunas 4 a 0 sobre Lechuzas de la Universidad Palo Bernardo Chávez. El encuentro de esta fecha 23 en la liga TDP se jugó en Laguna de Oaxaca. Espinoza González, cuya anterior club fue precisamente Lechuzas, empezó su festín de anotaciones al minuto 35 mediante potente disparo de derecha desde fuera del área. La segunda Diana del Ariete, nació en Tónala, llegó al 46 en remate de cabeza para el 2-0. Espinoza encontró la ocasión para marcar el 3-0 al 81 y la sedes en el pastel para el goleador llegó al 86 en un remate en solitario en el área chica para el 4-0 definitivo. Con este resultado, la máquina dio además un paso importante hacia su objetivo de estar en la guilla, llegando a 46 puntos. Por su parte, Lechuzas ocupa la quinta plaza del pelotón con 41 unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El centro de formación Chepa Fútbol vino atrás para ir volar 1-1 contra Academia Dragones de Oaxaca en partido que cerró la fecha 23 de la liga TDP. La oncena Tuxleca arrastra una racha de casi 5 meses sin ganar un partido oficial y en esta ocasión empezó cuesta arriba, ya que apenas al minuto de iniciado el juego se vio abajo por la anotación de Ian Paul Miguel. Los pupilos de Daniel Mora Sánchez se vieron en la obligación de remar contra Corriente y al 38 vía penal apareció Marcos David Juárez para decretar el 1-1. Tras concretar el empate en los 90 minutos, se procedió al cobro de una tanda de penales para determinar el ganador de un punto extra, instancia en la que Chepa Fút salió ganador a imponerse 6 a 5 en muerte súbita. De esta forma, los tuxlecos llegaron a 19 puntos, mientras que Academia Dragones suma 22 unidades, ambos en el grupo 2. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. ¡Gracias!